El día de hoy es un día muy especial para el estado de Aguascalientes. Nuevamente, gracias al liderazgo y el apoyo de nuestra señora gobernadora Tere Jiménez, a nuestro secretario de salud, el doctor Rubén Galavís Tristán, y a nuestro secretario de seguridad pública, el doctor Alonso, nuevamente hemos podido concretar un nuevo proceso de donación de órganos en el estado de Durango. Nuevamente, Aguascalientes se sigue posicionando a la punta de nuestra nación en el proceso de procuración. Agradecemos al Hospital General de Durango, a los donadores y a los familiares por dar oportunidad de vida a la población hidrocálida. Que este video sea una oportunidad de hablar con tu familia y decir sí a la donación. La donación de órganos salva vidas.